En febrero, Punta del Este se viste de gala para celebrar un cuarto de siglo trayendo lo mejor del séptimo arte. 25º Festival Internacional de Cine de Punta del Este. Del 5 al 11 de febrero, más de 40 películas con lo mejor del cine de Latinoamérica y Europa. Invitados internacionales, directores, actores, productores y prensa especializada se dan cita en nuestro principal balneario. Festival Internacional de Cine de Punta del Este. 25 años celebrando lo mejor del séptimo arte. Organiza Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro.